¡Suscríbete! 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 Y principalmente hacer mucho trabajo para salir bien hecho dentro de la cancha, que es lo más importante. Que cada partido de la Selección de Colombia al final, cuando yo llegara aquí, pueda ver y pueda sentir la alegría y que las personas están felices. Muchas gracias. Y le pregunto específicamente por Juan Guillermo Cuadrado. ¿Lo que vio de Cuadrado ahora, ya que no lo pudo tener, ya es suficiente para tenerlo en la Selección Colombia convocado para la Copa América? Sí, creo que sí. Las cosas están marchando muy bien. En este momento, como hablé un par de semanas atrás, nosotros estamos mirando un grupo largo de jugadores. alrededor del 15 de mayo, nosotros vamos a anunciar una lista de 40 jugadores que se quedan en stand-by. Y después, alrededor del 30 de mayo, anunciamos la lista final, pero estamos muy contentos con la recuperación de Cuadrado. Yo no acostumbro a hablar en público de todos los jugadores, pero saben que de Junior hay un jugador que está con nosotros, Lucho Díaz, pero hay otros como Campillo, que estamos observando con mucho cuidado también, y más. Y también llegué aquí para ver a Raúl, que está jugando en San Lorenzo de Amargo también, y está haciendo muy bien. después de llegar a Argentina, ha hecho 12 partidos seguidos, un jugador que sale de la Liga de Colombia llega a Argentina y hace 12 partidos seguidos en San Lorenzo. Eso es muy bueno para el fútbol de Colombia. Pero lo más importante es que los ojos y mi cabeza están abiertos para todos. Hasta la decisión final, no hay pre-decisiones hechas, nosotros estamos intentando hacer decisiones procurando calidad, esto es normal, en la selección solo podemos hablar de jugadores de mucha calidad, pero hay también que entender que una Copa América se hace con calidad y experiencia. Es muy importante la experiencia, entonces vamos a tomar decisiones muy cuidadosas, pero con las puertas abiertas para todos. Gracias, señor Alcaide. Bueno, la Copa América es una cuestión muy importante, no hay que discutir eso, y la ilusión de todos nosotros es no solamente hacer todos los colombianos felices con los resultados, pero también en el fútbol profesional la ilusión son los títulos, nosotros jugamos para lo mejor, no se puede ganar siempre, ni en todas las equipas pueden salir campeones, pero lo más importante es empezar a ganar una actitud de campeón hoy, con todas las decisiones que hacemos, con todo el trabajo que hacemos, y salirnos en el alma y corazón como campeones para Brasil, y después hay que jugar y intentar hacer mejor que los oponentes, pero claro que sabemos que en septiembre empieza la calificación para la Copa del Mundo, y nosotros tenemos que tener las manos en el presente, los resultados son lo que cuenta el fútbol, hay que trabajar para los resultados lo mejor, pero al mismo tiempo siempre poner los ojos en el futuro, y así estamos trabajando, intentando encontrar los jugadores que con el rendimiento pueden hacer lo mejor en el presente, pero con el talento construir el futuro de Colombia, y el futuro de Colombia empieza en septiembre, cuando empezamos la calificación. Gracias, yo tengo que pedir perdón, es una materia, una cuestión de principio, como director técnico, yo nunca, nunca, nunca hago algún comentario sobre el trabajo de mis compañeros de los clubes en público, nunca me pronuncio sobre los partidos, las cuestiones técnicas, y esa es una materia que yo peço perdón no responder directamente a tu pregunta, pero por una cuestión de principio, mis opiniones sobre esta materia son siempre privadas y solamente partilhadas con los entrenadores de los clubes, entonces espero que comprendas que nunca me voy pronunciar sobre los jugadores en público, o sobre el rendimiento o los resultados de las equipas colombianas. Gracias. Yo tengo que decir, como concepto, la sede deportiva es una cosa fenomenal, fantástica, lo que está ahí, el concepto es lo que necesitamos en fútbol, y por eso siempre en nombre de fútbol, como hombre de fútbol, hay que agradecer a todos los que hacen un esfuerzo, la municipalidad, el señor alcalde, todos los agentes de Barranquilla, el esfuerzo que han hecho para traer la sede deportiva y este concepto muy importante para desarrollar fútbol, que como profesional en Colombia o cualquier otro país del mundo, yo siempre agradezco mucho porque aquí está el futuro del fútbol. Pero hay algunos detalles arquitectónicos que no son fundamentales, no son estructurales, pero son detalles técnicos de circulación, de movimentación de los jugadores que se pueden arreglar en esta etapa. Yo pienso que llegamos y estamos en el momento llave, un momento que poner los detalles bien es ganar mucho tiempo y poupar dinero en el futuro, porque no vamos hacer correcciones después. Entonces no hay cosas muy importantes que yo he visto en la sede deportiva, solamente acertar los detalles técnicos que son muy importantes de circulación, de movimentación, y como sabemos también las cosas van cambiando. Una construcción que se ha hecho un año atrás o se ha pensado un año atrás, hoy, un año después, hay otras inovaciones. Entonces yo pienso que estamos en el momento cierto para acertar los detalles para la construcción final. El lugar bien y ganar es lo que todos los entrenadores intentan y tienen la ilusión, pero si quieres garantizar el lugar bien y ganar, tienes que ir a la ópera. En la ópera siempre se juega bien y se gana. En el fútbol, muchas veces nosotros hacemos lo mejor, pero el palo, la portería, algunas veces no ayuda, el balón bate en el palo, no va adentro, va fuera. Pero una cosa es cierta, los profesionales, los entrenadores y los jugadores siempre intentan ofertar al público, a los aficionados, un buen entretenimiento, un buen espectáculo, porque la gente merece ver siempre buen fútbol y tener buenos resultados. Entonces, lo que te puedo prometer no es ganar y jugar bien, pero trabajar mucho para poder ganar y jugar bien. Eso es lo que te puedo prometer hoy. Y quería, antes de terminar, unas palabras para Suárez y Júnior, que tienen un partido importante hoy. Desejar muchas felicidades, mucha suerte y estoy seguro que Júnior hoy va a salir con un buen resultado. Claro que Raúl, si está escuchando estas mil palabras, no se va a quedar feliz, pero pienso que va a entender. Entonces, mucha suerte para Júnior hoy, que seguro que va a salir con tres puntos por la noche. Gracias. 60 días.